Un honor de estar presente en este bonito escenario Con mi gran amigo Richard Castro Maestro por favor Willy Cornejo, gracias Saluda a todo nuestro público Presentes para ser testigos De este tremendo concierto Esto suena para ti Disco, 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 disco Disco, 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 disco Se entendo, se entendo, se entendo sin perder Se entendo, se entendo, se entendo sin perder ¡Hey! Para ti Maravilloso concierto en vivo Sentimiento reflejado ¡Machachachachachoy! ¡Metali! ¡Metali! ¡Machali! ¡Tuchinitas urañas! ¡Masito pa' bailar de aquí pa' allá! ¡Masito pa' gozar de aquí pa' allá! ¡Masito pa' bailar de aquí pa' allá! ¡Muere que mueve tu cintura! ¡Mueve que mueve tu cadera! ¡Mueve que mueve tu cintura! ¡Oh! ¡Escúchalo! Por culpa de tus traiciones Por culpa de tus engaños Estoy llorando por ti ¡Solamente por ti! Todo por tu traición Todo por tu maldad Siento que no puedo no más ¡Escúchalo, corazón! Mi vida está deshecha Mi alma está herida Yo no sé qué será ¡¿Dónde está la cervecita?! Todo por tu traición Todo por tu maldad Siento que no puedo no más ¡Quiero que lo canten todos! ¡Sí! ¿Queriste más? ¿En qué he fallado? ¿En qué, en qué? Si te entregué Mi corazón ¡No lo pedí, corazón! Amor volví a decirlo ¡Traicionero! No quiero verte Nunca jamás ¿Dónde están las malas personas? ¡Por tu cuerpo! ¡Todo es tu culpa! ¡Todo es tu culpa! ¡Todo es tu culpa! ¡Que ande llorando! ¿Cómo que mi culpa? ¡Que ande sufriendo! ¿Y qué dicen los varones? ¡Te gusta, te gusta, te gusta Natali! ¡Te gusta, te gusta Natali! ¡Te gusta, te gusta Natali! ¡Natali! ¡Mateli! ¡Todo es tu culpa! ¡Muchas vidas! ¡Tas reina! ¡Purito sentimiento y amor! ¡Así! ¡Así se goza! ¡Como dice! ¡Suscríbete! 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 ¡No quiero verte! ¡Nunca jamás! ¡Ya no me buscas ya no más! ¡Tu traición me está cociendo! ¡Tu maldad está que me mata! ¡No llores cuando yo me vaya! ¡No sufras cuando yo me aleje! ¡Tu traición me está cociendo! ¡Tu maldad está que me mata! ¡No llores cuando yo me vaya! ¡No sufras cuando yo me muera! ¡Es mi zapateo para bailar! ¡Es mi zapateo para gozar! ¡Es mi zapateo para bailar! ¡Échale! ¡Échale! ¡Suavecito nomás! ¡Es Dios! ¡H! ¡Récord! ¡Abelito Ancón! ¡Y para mis amigos! ¡De la costa firma y selva! ¡Y dos! ¡Séltalo! ¡Séltalo! ¡Hey! ¡Séltalo! 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 ¡Hey! ¡Qué baile! ¡Séltalo! ¡Para toda la familia! ¡En tu corazón! ¡En tu corazón!